Presentamos el secreto de Judy. El secreto de mis restaurantes son mis recetas, pero también son ellos, mi gente. Cada día, hombro a hombro, damos todo por nuestros clientes. Mira, lo importante es rodearse de gente con tu misma energía. Por eso estoy con First Choice Power, una compañía que valora como yo lo que significa ser miembro de nuestra comunidad. Creemos en la energía de nuestra comunidad. Llámanos al 888-LAME-FCP. First Choice Power. Tú primero.